Hoy hace un tiempo mi vida que yo no podía hablarte Pero hoy vuelvo a recordarte las palabras prometidas Vos sos mi prenda querida y te amo constantemente Y no es porque te es ausente, vea que yo te he olvidado Volver querida a mi lado que no puedo estar sin verte A veces llega el dolor cuando la ausencia es muy larga Pero en las horas amargas si hay esperanza y amor Si tú no le das valor a mi pobre pasión Me nace del corazón los sentimientos más puros Por eso vida te juro siento tu separación Todos los presentes vivan Mi anhelo de haber venido a cantarle unas tonadas Con tu condición Si tú no le das valor a mi elefante pasión Me nace del corazón los sentimientos más puros Por eso vida te juro siento tu separación Y un buen aplauso para las voces de Palmira